Bienvenidos de nuevo Primero que nada, bueno, muchas gracias por los comentarios, por toda la buena onda Primero que nada quiero aclarar una cosa del video anterior César Fernández, el dueño del solo que pasé del tema ping pong de Espineta Jade no es cordobés, bueno, pero él vivió mucho tiempo en Córdoba Nació musicalmente acá, tocando con músicos de acá, con los músicos del centro Bueno, entonces es como si fuera parte de Córdoba, ¿vale? La aclaración barrista cordobés, ¿eh? Así que bueno, hoy con un temazo impresionante de un músico uruguayo que se llama Eduardo Mateo El tema se llama el Tungere, una versión de Pedro Aznar del disco Cuerpo y Alma que es bellísima y tiene un solo de bajo espectacular Bueno, así que no tengo nada para decir de Pedro Aznar Si no lo conoces, buscá en Google Pedro Aznar Si Serú Girán te suena dos palabras en chino Googleá Serú Girán, vas a escuchar a Pedro cuando tenías 16, 17 años y te vas a morir como me morí yo Así que nada, Pedro Aznar, ¿quién no lo conoce? Sos argentino, sos bajista Tienes que conocer a Pedro Bueno, entonces ahí va el solo Y bueno, espero que les guste Dale, proseguimos ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias En la próxima nos vemos veremos qué hacemos en la próxima entrega de estos capítulos de So Debajo Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 Podemos ver.